¿Qué pasa con la familia? Pues realmente no tenemos alguna certeza de qué fue lo que pasó, pero lo único que podemos decir es que cuando llegamos ya la habíamos encontrado. Eso sí, fue por parte del aviso de mi cuñado, de su esposo. Él mismo avisó. vinimos y claro, la encontramos ya, pues por como la encontramos podemos inferir que ya llevaba por ahí una hora más o menos o media hora ya muerta porque estaba muy morada y ya estaba muy fría sin embargo la trasladamos hacia el hospital Las Malvinas y le hicieron reanimación, sin embargo pues no fue posible salvarla ella llegó al hospital sin signos vitales podemos decir que mi cuñado fue, el impacto ahora es porque mi cuñado fue una gran persona bueno es una gran persona, es muy buen papá, muy buen esposo sin embargo pues últimamente si habían tenido digamos ciertas discusiones o problemas de pareja que cualquier pareja lo tiene estaban en un proceso hace una semana más o menos ya se miraban aparentemente, se miraban bien como familia y algo que aclarar es que ese día ellos estuvieron compartiendo con nosotros donde mi abuela y justamente acá abajo donde mi mamá ese fue el último lugar donde ellos acudieron, no acudieron a ningún lugar público estuvimos ahí y después ellos dijeron solo hasta mañana y ya se subieron, no sabemos nada más las niñas tampoco escucharon nada, gracias a Dios y ya no podemos decir nada más mi hermana, pues realmente una persona muy maravillosa trabajadora porque eso sí, una trabajadora incansable luchadora, entregada a Dios totalmente amaba a sus hijas con desesperación y justamente aunque en ocasiones se mostraba distante con ellas pues porque ella trabajaba en Bogotá ahora último sí se había venido otra vez acá para Florencia justamente para compartir más con ellas muy amorosa tanto con las hijas como con nosotros como su familia, responsable, muy entregada a lo que hace muy a su trabajo, era licenciada en ciencias sociales, era docente y nada, un ser muy maravilloso digo que hay una justicia divina y una terrenal y ya solo Dios sabrá qué hacer solo Dios sabrá por qué pasaron las cosas y que se haga justicia divina y terrenal ya Él se hará responsable de lo que hizo y ya, no tengo ningún rincón, no tengo ninguna rabia solo que sí tristeza, claro precisamente por eso, por cómo Él fue con nosotros y con ella y pues llegar a estas instancias pero pues nada, nada, solo deseo paz en su corazón deseo que donde quiera que esté pues reflexione por lo que hizo aunque yo sé que lo está haciendo que tenga en cuenta también que nunca vamos a generar ningún rencor en las niñas todo lo contrario, siempre le recordamos lo bueno que Él fue con ellas y con nosotros nada, que Él sabrá por qué razón hizo lo que hizo aunque no hay razón para hacerlo, ¿no? pero, nada no hay razón para hacerlo, ¿no? 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 no hay razón para hacerlo, ¿no?